Revolución Verde, Historia y Algunas Reflexiones Introducción En la actualidad se observa un agotamiento de los sistemas agrícolas convencionales utilizados en la producción de alimentos y materias primas. Por esta razón se están retomando actividades que antiguamente eran la norma en la agricultura, como la incorporación de los restos de la siembra en el suelo, la rotación de cultivos, el uso de estiércol y compostas, y de compuestos que funcionan como repelentes contra insectos. La otra tendencia es la utilización de las tecnologías de la información para hacer más eficientes el uso de los fertilizantes, herbicidas y demás agroquímicos, la maquinaria, el consumo de combustible y energía eléctrica. La utilización de todas estas herramientas y procesos para hacer más amigable la agricultura con el medio ambiente y cuidar los recursos para las futuras generaciones, son esos los objetivos de la llamada agricultura sostenible. El paquete tecnológico de la Revolución Verde es el sistema de producción que nos ha suministrado alimentos y materias primas desde la década de 1950 por el uso de semillas milagro. Granos básicos como el trigo, maíz y arroz duplicaron sus rendimientos gracias al mejoramiento genético. Pesticidas, herbicidas, fungicidas e insecticidas, fertilizantes artificiales, maquinaria y mejoramiento de prácticas culturales. Todas estas innovaciones nacieron en México y Estados Unidos gracias a los avances científicos y técnicos. A principios de la década de 1960, México se convierte en exportador de trigo. Gracias al éxito de los programas de fitomejoramiento en trigo y maíz, nace el CIMIT, el CIP, el IRRI y otras instituciones similares que realizan trabajo de investigación en cultivos como el arroz, la papa y cultivos tropicales. Las semillas mexicanas y el paquete de producción son introducidas en la India y Pakistán con espectaculares rendimientos en estos países. En la actualidad, debemos tener una segunda revolución verde que contemple la protección del medio ambiente, el uso de fuentes alternativas de energía, disminuir o eliminar el uso de ciertos agroquímicos y producir alimentos en cantidad y calidad. Por ello, es importante saber cómo llegamos a este momento, qué problemas había en el pasado, las soluciones que se desarrollaron, qué nuevos problemas se produjeron y de esa manera buscar las soluciones. ¿Qué es la revolución verde? Se llama revolución verde en los círculos internacionales al importante incremento de la productividad agrícola. Gran parte de la producción mundial de alimentos de la actualidad se ha logrado gracias a una serie de logros agrícolas conocidos como revolución verde, ocurrida entre 1940 y 1970 en México y en los Estados Unidos. Esta consistió en utilizar variedades mejoras de maíz, trigo y otros granos cultivando una sola especie en un terreno durante todo el año, monocultivo y la aplicación de grandes cantidades de agua, irrigación, fertilizantes y plaguicidas. Con estas variedades y procedimientos, la producción es de dos a cinco veces superior que con las técnicas y variedades tradicionales de cultivo. El término revolución verde fue utilizado por primera vez en 1968 por el exdirector del USAID, Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, United States Agency for International Development, William Gaud, quien destacó la difusión de las nuevas tecnologías y dijo, estos y otros desarrollos en el campo de la agricultura contienen los ingredientes de una nueva revolución. No es una violenta revolución roja como la de los soviéticos, ni es una revolución blanca como la del Shah de Irán. Yo la llamo la revolución verde. Norman E. Borlow. Norman Ernest Borlow nació cerca de Cresco, Iowa, Estados Unidos, el 25 de marzo de 1914. Sus primeros estudios fueron en Cresco para posteriormente estudiar la carrera de ingeniero forestal en la Universidad de Minnesota, en donde obtiene la licenciatura, la maestría y el doctorado en fitopatología con especialidad de mejoramiento genético. Antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, trabaja para Dupont en Wilmington, Delaware. Después, en 1944, es convencido por su maestro, Elvin Stagman, para integrarse a un grupo de investigadores estadounidenses que irían a México a iniciar un proyecto con el objetivo de la modernización de la agricultura mexicana. Borlow primero se instaló con la comisión, financiada por la Fundación Rockefeller, en un campo cercano a Chapingo, cedido por la Escuela Nacional de Agricultura, en donde iniciaron trabajos para el mejoramiento de plantas como el maíz, la papa y el trigo, además de mejorar las prácticas agrícolas. En ese mismo año, recibe informes de los problemas en la producción de trigo en Sonora. Ante la negativa de sus jefes y después de mucho persistir, logra viajar a Sonora a estudiar la situación. Viajando en una camioneta desde México y llegando a Arizona y de ahí bajando a Sonora, llega al Valle del Yaqui e inmediatamente se pone a trabajar. Se entera de los problemas ocasionados por la arroya, Chahuizle, y de los bajos rendimientos en la producción de trigo. Inicia sus trabajos en las instalaciones del campo experimental El Yaqui o Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui, a pesar de que éstas estaban casi abandonadas y de no contar con los suficientes recursos para sus investigaciones. Diez años trabajó en el campo experimental El Yaqui, logrando algunos avances como variedades resistentes a la arroya e introducir genes de enanismo en el trigo. Con estos avances, la producción triguera pasó de algo más de una tonelada por hectárea a más de 5 toneladas por hectárea. En 1955, muda su trabajo al nuevo Centro de Investigaciones Agrícolas del Noroeste, Ciano, hoy campo experimental Dr. Norman E. Borlow, en donde continúa los trabajos iniciados en El Yaqui. En 1966, a iniciativa suya y con el apoyo de la Fundación Rockefeller y el gobierno mexicano, se funda el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, SIMIT, coincidiendo con la introducción en la India y Pakistán de las semillas mejoradas y el paquete tecnológico desarrollado en parte en el Valle del Yaqui y el Estado de México. A esta aplicación de las técnicas desarrolladas en México se le conoce como la Revolución Verde. En 1970, gracias a sus aportaciones a la investigación y por haber ayudado a salvar a mil millones de personas del hambre, es galardonado con el premio Nobel de la Paz. En esa y las siguientes décadas, a pesar de estar retirado, no deja de trabajar y de llevar su conocimiento a China y África, ayudando en muchas obras para beneficio de la agricultura. Murió en Dallas, Texas, el 12 de septiembre de 2009. Trigo, Triticonistibum. El trigo proviene de las variantes antiguas Acorn y Spell que se cruzan para obtener el Emmer, un grano más grande, pero poco resistente al ambiente, por lo que se mezcló a su vez con el Goa Grass, mucho más resistente, con lo que se obtuvo el trigo con el que hoy se fabrica el pan. Esta variedad tiene el triple de cromosomas que su ancestro inicial. Y pues esto nos indica a nosotros que esta planta, tan importante para la alimentación humana, tanto en la antigüedad como en nuestra época, pues ha tenido una serie de transformaciones a lo largo de los milenios. La última más grande y espectacular de ellas fue introducir el enanismo en esta planta. Eso se logró en la década de los años 40 en México. Y esto pues ha logrado aumentar enormemente la productividad de esta planta al disminuir la energía necesaria para la producción de la parte vegetativa y centrar mucha de esta en la producción del grano, lo cual ha ayudado a elevar enormemente los rendimientos. Y como vamos a ver en las siguientes diapositivas, pues así veremos cómo fue que esta tecnología y otras permitieron los grandes incrementos en la producción triguera. Inicios del programa de agricultura mexicana. En 1940, Henry A. Wallace, quien había sido secretario de Agricultura y candidato a vicepresidente de los Estados Unidos, viaja a México en calidad de embajador extraordinario, representando al presidente Franklin D. Roosevelt en la toma de posesión de la presidencia de México por el general Manuel Abel Acamacho. Realizó su viaje en automóvil y en el trayecto fue testigo de la miseria de los campesinos mexicanos. A su regreso a Estados Unidos, piensa en proponer al gobierno de su país a ayudar en la mejora de la agricultura mexicana, pero ante la inminente entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial y la escasez de recursos, sugiere la Fundación Rockefeller participar en su idea de mejorar la agricultura mexicana, primero financiando una comisión científica para estudiar la situación y después a un grupo de investigadores de distintas áreas de la agricultura que posteriormente formarían la Oficina de Estudios Especiales. Comisión para la Inspección de la Agricultura Mexicana La Fundación Rockefeller envió en julio de 1941 a la Comisión para la Inspección de la Agricultura Mexicana. Tres científicos estadounidenses viajaron más de 8 mil kilómetros por el territorio mexicano. En la foto vemos a Elvin Stagman, fitopatólogo de la Universidad de Minnesota, a Paul Mangeldorf, genetista de la Universidad de Harvard y jefe de la comisión, y Richard Bradfield, agrónomo de la Universidad de Cornell en su recorrido por Veracruz. A veces viajaban sobre terreno plano, sierras, alomo de mulas o caballos, trenes y aviones. Tras esta travesía, Elvin Stagman convenció a Norman Borlow, quien fuera su estudiante en Minnesota, a formar parte del personal científico que participaría en los distintos proyectos de mejora de la agricultura mexicana. Después de su recorrido por una parte del territorio mexicano, la comisión, integrada por Elvin Stagman, Richard Bradfield y Paul Mangeldorf, redactó un informe en donde se resumían sus observaciones. Su diagnóstico se puede resumir en los siguientes puntos. Agotamiento de la fertilidad de los suelos agrícolas. Utilización de variedades de maíz, frijol y trigo obsoletas e inapropiadas para una agricultura moderna con uso de fertilizantes. Variedades de maíz, frijol y trigo susceptibles a patógenos destructivos y ampliamente diseminados. Semillas muy mezcladas con diferentes variedades que complicaban el cultivo y la cosecha. Y presencia de plagas como insectos y roedores debido a medidas de control deficientes. México en 1944 En 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, el gobierno mexicano signó un acuerdo con la Fundación Rockefeller para confinanciar un proyecto de mejoramiento de la agricultura. México se había convertido en un importante proveedor de materias primas y mano de obra durante el conflicto, favoreciendo su proceso de industrialización y modernización. Oficina de Estudios Especiales, 1943 En 1943, a su gerencia de Stagman, se formó un grupo de investigadores con George Harrar como líder de la Oficina de Estudios Especiales. Edwin Wilhausen, autoridad en maíz y frijol de la Universidad de West Virginia. Y William Cotwell, especialista en suelos y recién graduado de Cornell. Posteriormente, se uniría a Norman Borlo como fitopatólogo. Establecieron su primer campo cerca de la Escuela Nacional de Agricultura, Chapingo, Estado de México. Inicia sus trabajos en 1944. En esta fotografía, Norman Borlo está junto con el vicepresidente de Estados Unidos, Henry Wallace, el secretario de Agricultura, Marte R. Gómez, y el expresidente Lázaro Cárdenas, observando uno de los experimentos que estos se dan realizando en los campos cerca de Chapingo. Chapingo, Estado de México. Aspecto de los terrenos donados a la Oficina de Estudios Especiales como campo experimental cerca de la Escuela Nacional de Agricultura, actual Universidad de Autónomo Chapingo. En estos terrenos y con estas instalaciones tan rústicas, se dieron inicio los trabajos de la Oficina de Estudios Especiales. Algunos investigadores llegaron a otras partes de la República para recabar información y materiales que serían utilizados en los futuros programas de mejoramiento genético. Objetivos del programa de trigo de la Oficina de Estudios Especiales. Estos objetivos posteriormente fueron heredados a instituciones como el CIMIT y el INIFAB y continúan siendo perseguidos por estas instituciones en los últimos 70 años. Campesinos cosechando trigo en el Bajío. Los primeros trabajos de la Oficina de Estudios Especiales fueron para mejorar la producción del cereal en esta zona de México. Los trigos usados en esta región no eran los mejores y en algunos casos no existían las variedades. En promedio, el rendimiento del Bajío era de 226 kilogramos por hectárea. En Sonora llegaba a 1,500 kilogramos por hectárea. Esta situación se debió, entre otras razones, por los movimientos revolucionarios y al poco o nulo avance en el mejoramiento de las plantas de trigo después de que en 1910 aproximadamente se iniciaran varios programas para la introducción de nuevos materiales y su mejora en el país. La cosecha o los cosechadores. Obra del pintor Peter Bruegel, el Viejo, siglo XVI. En esta obra europea podemos ver cómo eran los antiguos trigos. Plantas muy altas, con mucha paja y muy poco rendimiento en grano. Como pueden darse cuenta aquí no existía la maquinaria. Los campesinos aquí realizan las labores de forma manual armando una especie de monos para después ser sacudidos en alguna especie de tela y de ahí recolectar las semillas del trigo. Y pues esto sucedió en todo el mundo donde se esparció este cultivo por muchos siglos hasta el siglo XX que comenzaron los trabajos para cambiar la arquitectura de la planta y así hacerla que fuera más rendidora en la producción de granos. En esta imagen podemos ver nosotros el contraste de las personas con respecto a un cultivo de trigo que tiene en promedio una altura de un metro cincuenta. Estas plantas en Sonora tenían en promedio un rendimiento de 1 a 1.5 toneladas por hectárea, pero en el resto de la república apenas si se llegaba a más de 700 o 800 kilos por hectárea. Esto nos indica a nosotros la enorme necesidad que había en esos momentos para la mejora de la agricultura mexicana con una población en constante crecimiento. Estado del cultivo de trigo en México, 1944. Cuando Norman Borlow asumió la dirección del programa de experimentación triguera de la Oficina de Estudios Especiales en 1944, halló que en las zonas trigueras de México reinaban las siguientes condiciones. El trigo se cultivaba primordialmente en invierno y en regadío. Se sembraba de septiembre a diciembre y se cosechaba de abril a junio, según las variedades y la altura. Las variedades eran todas de primavera y de origen desconocido, menos dos de ellas, la Ramona y la Bard, que procedentes de California habían sido introducidas en el estado de Sonora. No había variedades en el sentido corriente de la palabra, sino mezclas de muchos tipos diferentes. Todas las variedades eran susceptibles al chagüisle o roya del tallo y de las hojas. En los años en que las condiciones ecológicas eran favorables al moho patógeno del tallo, como fue el caso en Sonora en 1939, 1940 y 1941, y en la región central del Bajío en 1948, devastadoras epidemias llevaron a la ruina a los cultivadores de trigo. Las prácticas de cultivo eran primitivas en todas las regiones, menos en Sonora, que estaba mecanizada. En todas las demás partes, el único instrumento empleado en la preparación de la tierra y las operaciones de siembra era el antiguo arado de madera tirado por huellas o mulas. En todas partes, menos en Sonora, se cosechaba con una hoz y la trilla se efectuaba con pequeñas relladoras fijas o las mulas y zarandeándola después para limpiarlo. Los rendimientos eran bajos y estancados con promedio nacional de 750 kilogramos por hectárea. Los suelos estaban empobrecidos y los fertilizantes eran desconocidos. Trigo de dos temporadas. Estando todavía en el centro del país, Norman Borlau recibió una serie de informes y conoció a algunos agricultores de la región del Valle del Yagi quienes le comentaron la situación crítica de la producción de trigo en aquellas regiones. Después de haber pedido un permiso en sus vacaciones y realizado un viaje al estado de Sonora, regresó con su jefe George Harrar, jefe de la Oficina de Estudios Especiales, para solicitarle su permiso para tener un sitio de experimentación en el noroeste de México. Harrar no veía la necesidad de apoyar un proyecto de mejoramiento de trigo en el noroeste de México, específicamente Sonora, porque decía que aquellos agricultores eran de los más ricos y productivos de México, ya que contaban con acceso a maquinaria, sistemas de riego y terrenos apropiados para la producción. Además, Harrar veía que el presupuesto no alcanzaba para tener dos sitios para experimentos y encima, tan alejados el uno del otro. Borlow fue vetado y presentó su renuncia. Stagman medió entre él y Harrar para reconsiderar la idea, autorizando su traslado al Valle del Yagi. Aprovechando la gran diversidad ecológica de México, Borlow propuso sembrar trigo en dos estaciones del año, conocido como shuttle breeding o mejoramiento ir y venir. Esto se realizó cultivando las poblaciones segregadoras en el invierno, estación de cosecha de trigo comercial cerca de Ciudad Abregón, Sonora, a unos 28 grados de latitud de la zona litoral del Pacífico, solo a unos cuantos metros sobre el nivel del mar. Se obtuvo una segunda generación sembrando a mediados de mayo a 2,590 metros sobre el nivel del mar y 18 grados de latitud cerca de Toluca. Este lugar se caracteriza por fuertes lluvias en toda la época del crecimiento, 1,000 a 1,200 milímetros en promedio y temperaturas frescas. Por consiguiente, todos los años aparecen graves infestaciones de chagüisle del tallo y de la hoja. Produciendo dos generaciones al año como consecuencia de un ir y venir, con los linajes entre esos dos ambientes diferentes, se hizo posible la creación de una nueva variedad en un periodo de 3 a 3,5 años. Al plantar generaciones segregantes y plantas seleccionadas en el Valle del Yagi cuando los días son más cortos y luego en el centro de México cuando los días son más largos, fuimos capaces de superar la sensibilidad al fotoperiodo. Lograr la insensibilidad al fotoperiodo fue un caso de suerte, ya que esto fue antes de que se supiera mucho sobre el fotoperiodismo. Seleccionamos las mejores plantas de las poblaciones segregantes en cada lugar y alternamos entre el noroeste y el centro de México durante ciclos sucesivos. Dentro de cuatro años, ocho temporadas, tuvimos cultivares promisorios seleccionados que seguimos cosechando durante dos ciclos más antes de que se tomase la decisión final. Por lo tanto, redujimos a la mitad del tiempo tradicionalmente necesario para producir una variedad resistente a la roya. Algunos pueden ser capaces de imaginar las críticas que recibí de mis antiguos profesores de la Universidad de Minnesota y muchos otros fitomejoradores. Pensaban que mi esquema de mejoramiento alternado era una locura. Un paso adelante y uno hacia atrás, dijeron muchos. Pero seguimos adelante y miren lo que pasó. Después de que liberamos las primeras variedades nuevas en 1948-1950, dirigimos nuestra atención a la cuestión de la fertilidad del suelo. La mayoría de los agricultores del Valle del Yaqui decían, esta es la mejor tierra del mundo y no necesita fertilizante. Era un buen suelo, pero aún necesitaba nitrógeno y en algunos lugares fósforo. El primer día de campo supongo que fue en 1947. Pusimos anuncios en el periódico y la radio diciendo que después del día de campo, también tendríamos barbacoa y cerveza al final de la jornada. Creo que solo alrededor de dos agricultores y unos 20 empleados del gobierno se presentaron. Sin embargo, las parceras de demostración hablaban por sí mismas. Teníamos las nuevas variedades, se había aplicado correctamente los fertilizantes y practicamos un buen control de malezas. Borlo, 2007. Aspecto de Ciudad Abregón en 1940. Cuando el Dr. Norman Borlo llegó a esta región del sur de Sonora, encontró una zona agrícola que ya tenía bastantes terrenos dedicados a esta actividad. Ya había industrias dedicadas a la industrialización de algunos productos como el arroz o el trigo. También ya estaban en proceso proyectos para el almacenaje y aprovechamiento de las aguas del río Yaqui, pero aún se encontraban problemas persistentes a la producción agrícola, sobre todo los problemas derivados de los patógenos que afectaban al trigo. Razón por la cual realizó un viaje en inspección y pronto llegando a esta ciudad retomó un camino para llegar a lo que era el campo experimental del Yaqui, una instalación fundada en la década de 1930. Los primeros esfuerzos en la investigación agrícola mexicana. Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, 1934-1940, se fundaron algunos centros de investigación agrícola a lo largo y ancho de la geografía mexicana, dependientes de la Secretaría de Agricultura, aunque la investigación agrícola ya tenía muchos proyectos que antecedieron a la iniciativa gubernamental. Estos centros y sitios fueron posteriormente integrados en el Instituto de Investigaciones Agrícolas, en 1947, cuyo primer director fue el ingeniero Edmundo Tawada Ramírez. Tawada ya había fungido como jefe del campo experimental del Yaqui en 1934. El Yaqui fue uno de los primeros campos de experimentación que funcionaban en el país antes de la fundación de la Oficina de Estudios Especiales, por parte del gobierno mexicano, la Fundación Rockefeller y el Instituto de Investigaciones Agrícolas. La primera línea de investigación y desarrollo de las instituciones que formaban el Instituto de Investigaciones Agrícolas fue el mejoramiento de la agricultura de subsistencia, de la cual dependía un gran porcentaje de los campesinos mexicanos. Pero con la llegada de la Fundación Rockefeller y la integración de la Oficina de Estudios Especiales, el paradigma cambió favoreciendo una agricultura que favoreciera la satisfacción de las necesidades de industrialización y urbanización de México y la exportación de granos. Campo experimental El Yaqui. Fundado en 1932 a iniciativa del gobernador Rodolfo Elías Calles, fue la segunda estación experimental del Valle del Yaqui, funcionando en terrenos del actual Block 611. Trece años después, Norman Borlow lo encontró casi en el abandono. Para sus temporadas en Sonora, Borlow eligió vivir y trabajar en esta remota estación de investigación, sin agua corriente ni estufa y sin alojamiento más que un edificio derruido con ventanas rotas y una abundancia de ratas, entre las cuales pasaba a sus noches con un saco de dormir apretado sobre su cabeza. La foto fue tomada en 1951 después de que el lugar fuera ordenado. Sus plantaciones de trigo son visibles a ambos lados del camino. En 2008, Norman Borlow recordó su vida en Sonora. Cuando llegué en 1945, la original estación experimental El Yaqui estaba en ruinas. No había electricidad y las ventanas estaban rotas. Sin embargo, ahí es donde me quedé, durmiendo en un cátter y cocinando sobre una estufa al aire libre. El superintendente de la estación, Ricardo León Malso, tenía poco o nada de presupuesto, pero estaba ansioso por apoyar nuestro trabajo. El desván para dormir de Norman Borlow está detrás de los árboles en el centro y la cabaña que había ocupado anteriormente es una de las del lado izquierdo. Borlow en el campo experimental El Yaqui. En esta imagen observamos un gallinero de dos pisos y es que este antiguo campo experimental no solamente se dedicaba a la producción agrícola, sino también a la pecuaria, ya que en esta estación se criaba todo tipo de ganado, vacuno, caprino, caballar e incluso aves y también se probaban nuevas variedades y tipos de plantas que se pudieran adaptar a la región. Norman Borlow manejando la pequeña combinada de Aureliano Campoy en el campo experimental El Yaqui, aproximadamente en 1948. Están cargando la camioneta con sacos de trigo. El hombre en la caja de la camioneta podría ser Campoy. Los otros probablemente son trabajadores del campo, enciso y campos. Rodolfo Elias Calles y Norman Borlow. En su época de gobernador 1931-1934, Calles fundó el campo experimental El Yaqui con la esperanza de que ayudaría a la prosperidad del estado de Sonora. Y esto fue producto de un viaje que realizó a los Estados Unidos, específicamente al estado de Texas, donde observó una instalación similar en donde se llevaban a cabo experimentos con plantas y animales, lo cual le dio una inspiración para replicar este tipo de programas en el estado de Sonora. Desgraciadamente, después de un tiempo, el campo experimental fue abandonado y así fue el estado en que lo encontró Norman Borlow en 1944. Aquí en este campo se realizaron trabajos por lo menos durante 10 años y después de eso, cuando se mudaron a las instalaciones del Ciano, cercanas a Ciudad Abregón, este sitio continuó elaborando como sitio de reproducción de semillas y para otros experimentos. Día del agricultor en el campo experimental El Yaqui, probablemente en abril de 1949. Desde esa época y a la fecha, es costumbre que ciertos días en el año, principalmente en el mes de marzo, se realice un evento de dos o tres días en los cuales son invitados productores, funcionarios y demás personas relacionadas con la producción agrícola para exponer sus productos y, en este caso, el campo experimental exponer los resultados de sus investigaciones. Y esto ha sido una tradición a lo largo de los últimos casi 70 años. El revolucionario trigo a la rodilla ya no se cae con el viento. Sin embargo, cuatro años después sigue siendo susceptible a las enfermedades y a la caída de su semilla. La mayoría cree que Borough perdió su tiempo, mientras el trigo a la altura de la cintura, Lerna 52, estaba funcionando de maravilla. Sin embargo, aún era susceptible a la caída por el viento y su tallo no era capaz de soportar la carga por mucho tiempo. Orvin Vogel y los genes del enanismo. Después de la rendición de Japón en 1945, el país fue ocupado por los estadounidenses. Douglas MacArthur fue nombrado como gobernador militar, reorganizó al país y algunos científicos aprovecharon las investigaciones llevadas a cabo en trigo por Gongiro y Nozuka en una estación del noreste de Japón. Samuel C. Salmon mandó trigos enanos producidos en Japón, entre ellos el Norin 10. Orvin Vogel tuvo acceso a estos materiales y logró cruzarlos con variedades americanas, logrando la inserción exitosa del enanismo en trigo. El campo experimental El Yaqui funcionó como estación de investigación hasta 1955, cuando sus trabajadores e investigadores se mudaron a las nuevas instalaciones del Centro de Investigaciones Agrícolas del Noroeste, Ciano, ubicado en el Bloc 910. Actualmente es el campo experimental Norman E. Borlow. Las instalaciones siguieron funcionando como sitio de reproducción de semilla hasta que en 1977 se funda en este sitio la Escuela Superior de Gerentes Ejidales el 29 de octubre de 1977. Tiempo después cambió su nombre Instituto Tecnológico Agropecuario número 21. En 2005 vuelve a cambiar su nombre Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui, siendo parte del Tecnológico Nacional de México desde el año 2014. En 1948, de repente había cientos de agricultores y entonces Rodolfo Elias Calles dijo, estamos convencidos de que este es un programa serio, no hay escuelas para las familias de los agrónomos, no hay mercado para comprar la comida, voy a buscar tierra. Él lo hizo y esta es la tierra donde se encuentra el Ciano, campo experimental del Valle del Yaqui, actualmente. Pronto se formó la Organización Campesina Patronota de Sonora y los agricultores contribuían con parte de sus ganancias para construir la estación Ciano y apoyar los distintos programas de investigación. En esta fotografía vemos a Norman Borlow y Rodolfo Elias Calles observando los planos del futuro Centro de Investigaciones Agrícolas del Noroeste, ubicado a unos cuantos kilómetros de Ciudad Obregón, Sonora. Epidemia de la raza 15B del Arroyo del Tayo. El Valle del Yaqui jugó otro papel importante, como el principal semillero fuera de temporada, para los fitomejoradores de trigo de Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo llegó a ocurrir esto? Es otra historia interesante. En América del Norte, en 1950, se produjo una explosión de una raza muy virulenta del Arroyo del Tayo, llamada 15B, que se conocía desde 1939. Sin embargo, se había mantenido relativamente inactiva. Pero en 1950, de repente estaba en todas partes. ¿Cómo se extendió tan rápidamente? Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es que causó epidemias desastrosas durante cuatro años consecutivos, entre 1951 y 1954. La epidemia de la raza 15B del Arroyo del Tayo fue tan grave y tan extendida en América del Norte que cambió las actitudes de los fitomejoradores. Se puso en marcha un programa de emergencia que involucró la colaboración entre los programas de mejora genética de trigo en toda América del Norte y América Latina. Los fondos fueron proporcionados por la industria de la molienda, empresas de maquinaria agrícola, ferrocarriles, el USDA, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el Departamento de Agricultura de Canadá y de la Fundación Rockefeller, para ayudar al crecimiento financiero de los materiales agregantes de los programas de mejoramiento de trigo en Canadá y los Estados Unidos. Aquí en México nosotros participamos en el programa. El agricultor del Valle del Yaqui, Roberto Maurer, ayudó a encontrar tierras para cultivar los semilleros de invierno para los dos primeros años, con el fin de acelerar el programa de mejoramiento. Al tercer año se hicieron arreglos para que estos semilleros fuera de temporada de los Estados Unidos y Canadá pudieran ser plantados en ciano. Esta colaboración fue el comienzo de las redes internacionales de desarrollo de germoplasma que se convirtieron en las actividades principales del CIMIT, Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, IRRI, Instituto Internacional de Investigación del Arroz y otros centros del CEGIAR, Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional. El pánico causado por la pandemia causada por la raza 15B de la roya unió a la gente. El Dr. H.A. Rodenheiser, fitopatólogo en jefe del USDA, estableció un semillero internacional de la roya de trigo primero en 17 países de las Américas, desde Canadá hasta Argentina y Chile, y más tarde se convirtió en una organización mundial de ensayos. A partir de este semillero, diferentes fuentes de resistencia, no solo la raza 15B de roya del tallo, se derivaron, sino también la roya lineal y de la hoja fueron identificadas. Se convirtió en una práctica aceptada que cualquier fitomejorador participante de cualquier parte pudiera seleccionar los materiales, ya sea líneas avanzadas o material de primera generación, y usarlos, siempre que la fuente de origen fuese reconocida. Ahora, 50 años después, una nueva raza extremadamente virulenta, UG-99, desde el este de África ha llegado la escena de producción de trigo. Aunque hay más de una red internacional de mejoramiento de trigo hoy en día de lo que había a principios de 1950, esta red internacional es mucho más débil de lo que era hace 20 años atrás. Una vez más, la producción mundial de trigo se encuentra seriamente amenazada. Otra vez, la mejor manera de asegurarse de que una pandemia de la roya del tallo no se produzca será a través de la recreación y o fortalecimiento de las redes internacionales de investigación y formación que anteriormente garantizaban programas dinámicos de desarrollo de germoplasma y sistemas eficaces de vigilancia de enfermedades. México se convirtió en autosuficiente en la producción de trigo en 1958, unos 15 años después de que el programa de la Fundación Rockefeller y el Gobierno de México comenzara. La autosuficiencia se alcanzó en dos formas, aumentando la área cultivada, especialmente en Sonora y Sinaloa, donde la producción de trigo se convirtió en una empresa de hacer dinero y la restauración de la fertilidad del suelo a los suelos gastados en las áreas productoras de trigo tradicionales en el centro de México. He visto los suelos del Bajío, incluso cuando irrigados y bien preparados, produciendo mucho menos de una tonelada por hectárea, inclusive con las mejores variedades. Hoy, con una adecuada fertilidad del suelo y variedades de alto rendimiento, estas tierras están produciendo 7.5 a 8 toneladas por hectárea en la actualidad. Pocos sabrán que el modelo para el IRRI, el primer instituto de investigación internacional fundado por la Fundación Rockefeller y la Fundación Ford, fue el programa del trigo de la Oficina de Estudios Especiales. En 1961, el presidente mexicano, el difundo Adolfo López Mateos, hizo un viaje a través del sudeste asiático. Cuando llegó a las Filipinas, el presidente del país, Diosdado Macapagal, le insistió en que fuera a ver el IRRI, que había sido establecido en 1960. Unos meses más tarde, en Ciudad de México, en un banquete de despedida para los pocos empleados de la Fundación Rockefeller que aún estaban en México, el presidente López Mateos dijo, Hace poco visité las Filipinas y fui llevado al Instituto Internacional de Investigación del Arroz, IRRI, con sus nuevos edificios, laboratorios, parcelas de investigación de campo y empleados entusiastas. Me quedé muy impresionado. Cuando ya me iba, el director general del IRRI, el doctor Chandler, me dijo, Por supuesto, señor presidente, usted sabe que el IRRI se modeló a partir o después del programa agrícola de la Fundación Rockefeller y el gobierno de México. El presidente López Mateos entonces nos dijo, Así que estoy perplejo, ¿por qué estamos cerrando los programas de maíz y trigo de Rockefeller en México en lugar de establecer aquí un Instituto Internacional de Maíz y Trigo para ayudar a otros países del tercer mundo a beneficiarse de la forma en que México lo ha hecho y en cierto modo mostrar nuestra gratitud? Esto sentó las ruedas en movimiento para crear el segundo, de pleno derecho, Centro de Investigación Agrícola Internacional, a saber, el CIMIT. Sin embargo, esta propuesta no se cristalizó por varios años más. Antes de que se tomara la decisión, fue enviado por la Fundación Rockefeller en mi último viaje de consultoría en 1960 cuando comencé a buscar un nuevo trabajo como parte de un equipo de expertos de la FAO encargado de revisar los programas nacionales de trigo desde Marruecos hasta Pakistán. Junto a mí en este viaje fueron Jim Harrington de Canadá y José Vallegas de Argentina. James Harrington de Saskatchewa en Canadá había sido el profesor de los difuntos Glenn Anderson y Frank Silinski, ambos destacados científicos del CIMIT en el programa del trigo, y Leonor Cebesky, que finalmente se convirtió en el decano de agricultura en la Universidad de Manitoba. Vallegas había sido jefe del programa nacional de trigo en Argentina. Nuestro equipo de la FAO visitó 15 países. Lo que vimos en casi todas partes era una escasez de personas capacitadas, excepto en la India y Egipto, que tenía un buen número de científicos bien entrenados, pero con muchos de ellos vistiendo batas blancas, permaneciendo en sus laboratorios sin dejar de hacer investigación sobre algunos estudios básicos que habían hecho para su título de doctorado, con poca relevancia para producir más trigo. En nuestro informe, propusimos la creación de un programa de formación práctica en trigo en México para jóvenes investigadores de países del cercano y Medio Oriente. El gobierno mexicano accedió a la disponibilidad de sus instalaciones de investigación de trigo y sus empleados para apoyar el programa de capacitación, y la Fundación Rockefeller acordó financiarlo. La FAO también aceptó participar y asignó uno de sus oficiales de programa, Abdul House, que tenía su sede en la oficina de la FAO en el Cairo, para ayudar a elegir los mejores estudiantes jóvenes de agricultura recién graduados. Queríamos investigadores jóvenes, recién salidos de la escuela, todavía flexibles y abiertos a nuevas ideas. Diseñamos un programa de entrenamiento de 9 meses que cubrió dos ciclos de cultivo, uno en Toluca y Chapingo durante la temporada de lluvias de verano y uno en Ciudad Obregón durante la temporada de regadío en invierno. También establecimos un semillero de producción internacional que con el tiempo se convirtió en el ensayo internacional de rendimiento de trigos de primavera bajo el CIMIT, que funcionó durante más de 30 años. Cada año, los nuevos aprendices del trigo manejan esas parcelas desde la siembra hasta la cosecha, la reproducción, el fertilizante, el riego y la ciega. Cada nuevo grupo de becarios ensamblaba el semillero internacional. Fueron entrenados en genética y mejoramiento de plantas, patología, agronomía, manejo del riego e incluso conseguimos algún tipo de formación en economía. Las burocracias y el miedo al cambio. Hay tres burocracias a las que tienes que hacer frente cuando estás tratando de cambiar la agricultura en los países en desarrollo. La burocracia política, la burocracia científica y la burocracia administrativa. Cuanto más superior sea un servidor público, y esto incluye a los científicos agrícolas, suben la jerarquía de la organización, por lo general se hace más conservador. Y a medida que se es más temeroso de cambiar algo, una variedad o tecnología, mayor es el riesgo de que algo esté andando mal. Más bien, status quo, sin hacer nada, se siente más cómodo y a menudo es el curso de acción preferido. Cuando he desafiado ese conservadurismo, señalando que el crecimiento rápido de la población no nos permite en la ciencia agrícola conformarnos con el status quo, con frecuencia me han dicho, ah, pero el crecimiento demográfico es un problema ajeno, no mío como científico. Cuán cómodo es estar libre de esta responsabilidad, pero cuán falso. Necesitamos cambios audaces para mantener el suministro de alimentos por delante de la creciente demanda de la población. Simplemente cambios incrementales pequeños no van a hacer el trabajo. Tampoco pequeños cambios incrementales de la tecnología inducen a los pequeños agricultores a abandonar las prácticas tradicionales de manejo del cultivo, una mejora del rendimiento del 10%, sobre todo cuando los rendimientos son muy bajos, no significa mucho para un pequeño agricultor, ya que tal variación probablemente se atribuye al clima. Lo que se necesita son tecnologías que puedan aumentar los rendimientos tradicionales por 50, 100 o 200%. Incluso un pequeño agricultor analfabeto puede calcular los beneficios de esos aumentos y ellos mismos se convertirán en los mejores defensores de los cambios de política con los responsables de hacer esos cambios y con los responsables de la política económica. La agricultura de alto rendimiento y el medio ambiente. La figura muestra la contribución de la agricultura de alto rendimiento con la conservación del medio ambiente. En 1950, la producción mundial de cereales, en gran medida utilizando medios orgánicos, fue de 650 millones de toneladas. Para el año 2000 fue de 1.9 mil millones de toneladas. Esta triplicación se logró a través de un aumento de solo 10% en el área sembrada con cereales. El resto de la ganancia vino de aumentos de rendimiento. Si hubiéramos tratado de producir la cosecha del año 2000 con la tecnología de 1950, un adicional de 1.000 millones de hectáreas de tierra de la misma calidad habrían sido necesarias. Esto habría requerido la tala de grandes extensiones de bosques y el arado de praderas. Ampliando el suministro mundial de alimentos. Durante los próximos 20 años, la demanda mundial de cereales aumentará probablemente en un 50%, impulsado fuertemente por el rápido crecimiento de la alimentación animal y el consumo de carne. Con la excepción de las zonas de suelos ácidos de América del Sur y África, el potencial de expansión de la superficie mundial de tierra cultivable es limitado. Ampliaciones futuras en la producción de alimentos deben provenir en gran parte de las tierras que ya están en uso. La productividad de estas tierras agrícolas debe mantenerse y mejorarse. Crucial para el logro de esos aumentos de productividad será una revolución azul, una en la que el uso del agua está mucho más relacionada con la productividad en el uso del suelo. Mejoras significativas en la eficiencia del uso del agua se pueden lograr a través de la labranza de conservación, la siembra en surcos y el riego por goteo. Investigación sobre el manejo de cultivos. Por razones que nunca he sido capaz de entender plenamente, a la investigación agronómica del trigo nunca se le ha dado el apoyo financiero adecuado, ni en el CIMIT ni en ningún otro instituto de investigación del trigo para el caso. El programa de trigo del CIMIT comenzó a construir un programa de este tipo en la década de 1980 bajo la dirección de Glenn Anderson, que me sucedió como director del programa del trigo en el CIMIT, creando varios programas regionales de agronomía. Matt Matt Mahon y Pat Wall estaban destinados en América del Sur, un poco más tarde Peter Hobbs en Asia y Ken Zaire e Iván Ortiz Monasterio en México. Pero tan pronto como hay una presión presupuestaria, las primeras áreas que sufren son la agronomía y la capacitación. Esto ha sido un error importante en las decisiones de inversión en investigación, ya que gran parte de las ganancias en la productividad deben provenir de las mejoras en el manejo del cultivo, no el potencial de rendimiento genético per se. La labranza de conservación, siempre directa, mínima labranza, se está extendiendo rápidamente en el mundo de la agricultura y probablemente ahora cubre más de 100 millones de hectáreas. La primera aplicación generalizada de labranza de conservación fue en América del Sur, más en particular en Argentina y Brasil. A partir de ahí se extendió por toda América del Norte y Australia y ahora está ganando terreno en Europa. En las llenuras del Indogangues del Sur de Asia, la labranza de conservación se practica en varios millones de hectáreas. La labranza de conservación ofrece muchos beneficios. Mediante la reducción y o eliminación de las operaciones de labranza, el tiempo de respuesta en las tierras que son de doble o triple cultivación anual se puede reducir significativamente, especialmente en rotaciones como el arroz trigo y el algodón trigo. Esto conduce a mayores rendimientos y menores costos de producción. La labranza de conservación controla las poblaciones de malezas, una contribución especialmente bienvenida para las familias de agricultores de pequeña escala que tienen que dedicar muchas horas a este trabajo agotador. Por último, el mantillo dejado en el suelo reduce la erosión del suelo, aumenta la conservación de la humedad y acumula la materia orgánica del suelo. Todos factores muy importantes en la conservación de los recursos naturales. Sin embargo, requiere modificación en la rotación de cultivos para evitar la acumulación de enfermedades e insectos que encuentren un entorno favorable en los residuos de los cultivos para la supervivencia y multiplicación. Un ejemplo destacado de la nueva tecnología de la revolución verde-azul en la producción de trigo de regadío es el sistema de siembra en camas, que tiene múltiples ventajas sobre los sistemas convencionales de siembra. La altura y el alojamiento de la planta se reducen, lo que lleva a un 5 a 10% de incremento en los rendimientos y mejor calidad de grano. El consumo de agua se reduce un 20 a 25%, un espectacular ahorro y una contribución de eficiencia. Fertilizantes y herbicidas también se han mejorado en gran medida en un 30%. Discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz de 1970 La Revolución Verde, Paz y Humanidad Norman Borlaug, 11 de diciembre de 1970 Majestad, Alteza Reales, Señora Presidente, los miembros del Comité Nobel, Excelencias, Señoras y Señores. La exigencia de un discurso de la aceptación sobre esta ocasión implica que un laureado e incipiente Nobel debe tener algunos motivos para racionalizar tanto su elección como su aceptación. Rechazar el honor de la elección sería cuestionar la sentencia de los que me eligieron. Y esto no lo voy a hacer, excepto tal vez en privado, sobre todo aquí en la tierra de mis padres y en presencia de un grupo internacional de invitados que se han congregado en el lugar para honrar una ocasión significativa, más bien que un solo individuo. Por consiguiente, no voy a insistir sobre el honor personal, ya que considero no merecer tanto de mí mismo. En cambio, quiero dedicar mis elogios al Comité Nobel que tuvo la perspicacia y la sabiduría para reconocer las contribuciones reales y potenciales de la producción agrícola a la prosperidad y la paz entre las naciones y los pueblos del mundo. Obviamente, personalmente, soy honrado más allá de todos los sueños por mi elección, pero las obligaciones impuestas por el honor son mucho mayores que el honor en sí mismo, tanto en lo que concierne a mí, personalmente, como también el ejército de luchadores de hambre en los cuales voluntariamente me listé hace un cuarto de siglo por un periodo de la vida. Estoy sumamente consciente del hecho que soy solo un miembro de aquel ejército enorme y entonces quiero compartir no solo el honor presente, sino también las obligaciones futuras con todos mis compañeros en armas, ya que la revolución verde aún no ha sido ganada. Es cierto que la lucha contra el hambre ha mejorado en los últimos tres años, sin embargo, las mareas se ven afectadas por su flujo y reflujo. Podemos estar en la marea alta ahora, pero la corriente podría cambiar en cualquier momento si nos damos por satisfechos. Es que estamos ante dos fuerzas opuestas, la potencia científica de la producción de alimentos y el poder biológico de la reproducción humana. El hombre ha realizado recientes progresos sorprendentes en su dominio potencial de estos dos poderes en pugna. La ciencia, la invención y la tecnología le han dado los materiales y métodos para aumentar sustancialmente el suministro de alimentos y a veces espectacular, como espero demostrar mañana en mi primera dirección como un nuevo laureado y dedicado premio Nobel. El hombre también ha adquirido los medios para reducir la tasa de la reproducción humana con eficacia y humanidad. Él está usando su poder para aumentar el ritmo y la cuantía de la producción de alimentos, pero todavía no está utilizando adecuadamente su potencial para disminuir la tasa de la reproducción humana. El resultado es que la tasa de crecimiento de la población excede la tasa de aumento en la producción de alimentos en algunas zonas. No puede haber progreso permanente en la lucha contra el hambre hasta que los organismos que luchan por una mayor producción alimentaria y los que luchan por el control de la población se unan en un esfuerzo común. Luchando solo se puede ganar temporalmente alguna escaramuza, pero unidos se puede ganar una victoria decisiva y duradera para proporcionar alimentos y otras comodidades a una civilización progresiva en beneficio de toda la humanidad. Entonces, en efecto, los esfuerzos de Alfred Nobel para promover la fraternidad entre las naciones y sus pueblos se convertirá en una realidad. Dejemos a nuestra voluntad decir que sí será. Norman Ernest Borlow Borlow desestimó las pretensiones de algunos de los críticos de la Revolución Verde, pero tuvo otras preocupaciones y dijo que su trabajo ha sido un cambio en la dirección correcta, pero no ha transformado al mundo en una utopía. De los grupos de presión ambiental dijo, algunos de los grupos de presión ambiental de las naciones occidentales son la sal de la tierra, pero muchos de ellos son elitistas. Nunca han experimentado la sensación física de hambre. Ellos hacen su trabajo de cabildeo desde cómodas suites de oficinas en Washington o Bruselas. Si vivieran solo un mes en medio de la miseria del mundo en desarrollo, como he hecho por 50 años, estarían clamando por tractores y fertilizantes y canales de riego y se indignarían que elitistas de moda desde sus casas les estén tratando de negar estas cosas. El trabajo de Borlow en la Revolución Verde para sus defensores destruyó algunas de las predicciones catastrofistas del ecologismo y, en contraste, los males creados por los pesticidas y fertilizantes y los escasísimos porcentajes de muerte por esas causas son insignificantes en comparación con las vidas que ha salvado su revolución, que se calculan en unas mil millones. El mismo Borlow consideró la creación de transgénicos como una extensión natural de su propio trabajo en la Revolución Verde, que debe ser continuada y que la oposición a los transgénicos viene del mismo tipo de activismo ambiental, anticientífico desde su punto de vista, que cuestiona los logros de la Revolución Verde. Lo dicen porque tiene la panza llena. La oposición ecologista a los transgénicos es elitista y conservadora. Las críticas vienen, como siempre, de los sectores más privilegiados, los que viven en la comodidad de las sociedades occidentales, los que no han conocido de cerca las hambrunas. El 17 de mayo de 1968, Ciudad Obregón renombró una de las mayores vías públicas como calle Dr. Norman E. Borlow. El indicador decía, al apóstol del trigo y benefactor de la agricultura en la región Yaqui, con agradecida gratitud. Entre sus homenajes destaca esta estatua que se encuentra en el Capitolio en Washington y esta espiga de oro que le fue entregada por productores del Valle del Yaqui del estado de Sonora por sus contribuciones al desarrollo de la agricultura en esta región de México. Y de esta manera terminamos esta revisión y actualización de otro video que ya hace tiempo se publicó en este canal. Espero que la información que han recibido sea de su interés. Por mi parte no me queda más que agradecerles y esperarlos en el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.